Se propone un cheque de 10 mil dólares, 10 mil dólares, ¿cómo lo oye? 10 mil dólares. Esta semana empiezan las votaciones para llevar al Senado el plan de ayuda de 1.9 billones propuestas por el presidente Joe Biden. Se espera que desde este miércoles empiece el meeting para suprimir y añadir enmiendas. Yo le doy, usted me da. Entonces, esta reunión podría durar entre 15 y 20 horas, dependiendo de qué se vaya a decidir y qué se vaya a debatir. En medio de este hecho, se ha conocido de una noticia que donde el representante de Arizona, Paul Gozar, ha presentado una enmienda en donde recortará drásticamente los gastos que no son de ayuda para otorgar a los ciudadanos un cheque de estímulo por 10 mil dólares. Así como lo escucha, Gozar dijo que ofreció esta enmienda para priorizar los cheques de estímulo de 10 mil dólares a los estadounidenses más afectados por el COVID-19 y los que han sufrido por los cierres que se suscitaron por la pandemia. ¿Qué opina usted de este proyecto? Gozar criticó el partido contrario y dijo que, en cambio, los demócratas eligieron la ayuda al exterior, quieren ayudar a países extranjeros, el tránsito de la gran tecnología y las prioridades políticas de Pelosi sobre el alivio directo a los ciudadanos estadounidenses. El representante republicano presentó este plan con el motivo de demostrar que el Congreso tiene la posibilidad de devolver más dinero a las personas que más lo necesiten, que más han sido afectadas por la crisis desde el punto de vista financiero del país. Eliminar los pagos de fondos que no son relacionados al coronavirus. Gozar también dijo que la gente necesita ayuda para pagar su hipoteca, para pagar sus autos, los alquileres, las necesidades más básicas. Después de esto expresó que un cheque de estímulo de 10 mil dólares debería ser considerado como un pago inicial. Bueno, ¿qué podemos esperar? Mientras tanto, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, mencionó que el pueblo estadounidense les envió con un trabajo el de ayudar al país para este momento de desafío para ponerle fin a la mayor crisis de salud de todos los tiempos. Que el país ha enfrentado en un siglo y recalcó que eso es exactamente lo que harán. Pero, asimismo, el senador republicano Mitch McConnell condenó el acto que se dio el día sábado. McConnell dijo que ese fue un mal proceso, un mal proyecto de ley y una oportunidad perdida para hacer lo correcto para las familias trabajadoras. Por su parte, el presidente Joe Biden está dándole y dándole y dándole prioridad a la aprobación del proyecto, ya que espera que este proyecto esté listo antes del 14 de marzo. La secretaría de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó que se ha reservado la agenda del presidente para que pueda estar comprometido y participe personalmente en hacer llamadas, tener más reuniones de Zoom y reunirse con la gente de la oficina Oval para llevar a cabo el plan. Por consiguiente, Biden se reunió con senadores demócratas moderados en la Casa Blanca para poder discutir la legislación. Lo que hasta ahora se sabe es que algunos senadores han hablado para desviar hasta 50 mil millones de los 350 mil millones de presupuesto para ayuda estatal y local, con el objetivo de expandir las condiciones de Internet de alta velocidad, mientras que otros han propuesto que la próxima ronda de cheques debe estar mejor dirigida para que solamente llegue a los hogares donde estos son más vulnerables y que más lo necesitan. Como por ejemplo, su hogar, ahí donde se han presentado varias necesidades, donde no existe dinero para pagar la renta, para pagar el auto, para pagar la hipoteca, donde no hay trabajo, donde que usted se ha limitado por este caos producido por la pandemia. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que usted cree que deberíamos hacer? ¿Por qué no nos da su comentario? Su comentario es importante para nosotros, para que nosotros sepamos qué es lo que las personas tienen en su corazón y cómo es lo que están sintiendo. ¿Cómo se está defendiendo de esta pandemia? ¿Cómo está saliendo adelante? Déjenos saber. Comparta con la ciudadanía. Aquí, lo único que hacemos es tratar de informarle con estos videos. No olvide de suscribirse a este canal para que usted pueda recibir en los libros que estamos sorteando. Y voy a anunciar el segundo ganador, no, el tercer ganador del libro de la preparación de impuestos. Ya tenemos una ganadora. La ganadora de esta semana es la señora Verónica Venegas. La ganadora del libro de esta semana es la señora Verónica Venegas. Señora Verónica, comuníquese al correo electrónico para que nos provea de su dirección y así poderle enviar el libro. Usted se lo ha ganado, la señora Verónica Venegas. ¡Felicidades!